Diputados, integrantes de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, así como a las diputadas y diputados invitados, a los medios de comunicación, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con el recurso, así como el adendum modificado respectivo a este tema, aprobado en fecha nueve de noviembre, le damos la más cordial bienvenida a la alcaldesa de Nistapalapa, la licenciada Clara Marina Burbara Molina. Bienvenida. Muchas gracias. Y esperamos que ya estés mejor además. Para dar continuidad a esta mesa de trabajo, esta presidencia solicita a la diputada secretaria de lectura al formato para su realización. Por favor, diputada secretaria. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos autónomos, todos de la Ciudad de México. Número uno, bienvenida por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. Número dos, lectura por parte de la diputada secretaria de la temática de la comparecencia. Tres, intervención por parte de la persona compareciente para dar respuesta en bloque a las preguntas formuladas con antelación por cada grupo, asociación parlamentaria con las diputadas y diputados en partido, hasta por 15 minutos. Cuatro, la diputada presidenta de la comisión solicitará a la diputada secretaria, tome lista de las diputadas y diputados que deseen intervenir. Por cada grupo, asociación parlamentaria con las diputadas y diputados sin partido, corresponderá exclusivamente una intervención en este apartado y se le concederá el uso de la voz hasta por cinco minutos. Tiempo que será estrictamente medido con cronómetro en pantalla con el fin de que todas las diputadas y diputados puedan participar. El orden de intervención será el siguiente. Uno, diputada o diputados sin partido. Dos, Partido Verde Ecologista de México. Tres, asociación parlamentaria y encuentro social. Cuatro, Grupo Parlamentario del Trabajo. Cinco, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario. Seis, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Siete, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y por último, el Grupo Parlamentario del Partido Moreno. Podrán intervenir las diputadas y diputados que no sean integrantes de la comisión, como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación parlamentaria, o bien en el turno de las diputadas y diputados sin partido, en caso de ser esa su naturaleza jurídica. Cinco, la persona servidora pública responderá en bloque a los cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados de la asociación, grupos parlamentarios o sin partido, para lo cual contará con un tiempo máximo de diez minutos. Seis, la diputada presidenta de la comisión solicitará a la diputada secretaria levante una lista de las diputadas y diputados que desean hacer uso de su derecho de réplica y le concederá el uso de la voz hasta por tres minutos. Siete, una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada presidenta de la comisión solicitará a la persona servidora pública responda a las réplicas y doy un mensaje final hasta por tres minutos. Ocho, la diputada presidenta de la comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo doscientos ochenta y tres, párrafo cuarto del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le exhorta a la alcaldesa de Nistapalapa, la licenciada Clara Marina Brugada Molina, a que se conduzca con la verdad y a guardar a cualquiera de las y los diputados integrantes, así como a los diputados y diputadas sin partido en esta mesa de trabajo, tengan las consideraciones necesarias. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra a la alcaldesa Nistapalapa, la licenciada Clara Marina Brugada, para dar respuesta al bloque de las preguntas enviadas con antelación por parte de cada grupo, asociación parlamentaria, así como de las y los diputados sin partido. Hasta por quince minutos. Adelante, alcaldesa, por favor. Gracias. Agradezco nuevamente a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a todos los diputados y diputadas de este Congreso de la Ciudad de México, en especial a la presidenta Lupita González Rubio, presidenta de la Comisión. Y quiero también agradecer que se haya podido posponer mi comparecencia que por problemas de salud no pude llevarlo a cabo para el día fijado. Conforme al acuerdo parlamentario que están regulando estas mesas de trabajo, recibí las preguntas de encuentro social del Partido del Trabajo, del PRD y de Morena, a las cuales daré en esta primera intervención respuesta. También quiero informarles que la información solicitada por esta comisión fue enviada antes de que la Secretaría de Finanzas nos comunicara el techo presupuestal para el próximo año. Por eso, en la segunda parte de mi intervención, estaré dando ya la información acerca del presupuesto 2021. Presupuesto que fue aprobado el 11 de noviembre pasado en el Consejo de la Alcaldía. Aprovecho para agradecer al Consejo, a las concejalas y concejales de Iztapalapa, su acompañamiento y apoyo y la presencia en esta comparecencia. Para 2020, la Alcaldía de Iztapalapa se le fue autorizado un presupuesto de 6.011 millones de pesos. Este monto fue ajustado en 480 millones de pesos, lo cual representa una reducción del 8% con respecto al presupuesto aprobado. Este es el monto de ajuste presupuestal ante la pregunta de los diputados del PRD. El avance en el ejercicio del gasto hasta el 30 de septiembre es del 92.38%, incluso publicado en el informe trimestral que la Secretaría de Finanzas lleva a cabo. Y es un presupuesto que estas cifras se estiman con base en el registro de los compromisos adquiridos que al cierre del presente año se habrá ejercido también el 100%. Recordemos que en el 2019 no tuvimos subejercicio del gasto y este año tampoco ocurrirá. Ejerceremos todos los recursos en favor de los habitantes de Iztapalapa. A pesar de la situación tan grave de este año, de los 480.9 millones de ajuste y también algo muy importante que fue 477.5 millones que se redireccionaron, que estaban destinados a otros temas y que tuvimos que atenderlo para la emergencia sanitaria del COVID. Hemos ejercido el presupuesto con responsabilidad, con eficiencia y con austeridad. Y quiero ser muy clara, a pesar del recorte de la pandemia, no hemos dejado de hacerlo fundamental. Trabajamos con menos recursos y con menos personal, pero hemos atendido todas nuestras obligaciones y hemos enfrentado la emergencia. En 2020 enfocamos el gasto en seguridad, en salud, en servicios y en las obras para el bienestar de la población. Para reforzar el tema de seguridad, se incorporaron 129 patrullas que se desplegaron en los caminos de mujeres libres y seguras y en las colonias de mayor incidencia delictiva. Y esto representa la inversión más grande en la historia de este cuerpo policial, la policía auxiliar a cargo de la alcaldía. Para responder al grupo parlamentario de Morena, en relación a la seguridad, les quiero comentar que hemos desarrollado una amplia estrategia de coordinación diaria, presencia territorial, vigilancia de actividades de alto impacto, mejoramiento urbano, entre otros, para lograr disminuir las denuncias, diálogo con vecinos, inteligencia social, reforzamiento de patrullajes y desarticulación de bandas delictivas. Esto ha permitido disminuir el número de denuncias y mejorar la percepción ante la población. Fíjense, en octubre del 2018 se registraron 1,084 delitos de alto impacto en Iztapalapa, que fue cuando nosotros entramos. Y el mismo mes, un año después, en 2019, se denunciaron 767 delitos. Y cerramos en este año 2020 con 459 denuncias. Esto es 58% menos con respecto a 2018 y 40% menos delitos que en octubre del 2019. Para 2021 estaremos destinando 350 millones de pesos para la contratación de la policía auxiliar y mantendremos los ejes de estrategia de prevención y seguridad ciudadana. En materia de obras y atención a los servicios públicos, se ha repavimentado un total de 639,291 metros cuadrados de calle, atendimos 32,000 baches, lo que equivale a 64,000 metros cuadrados de carpeta asfáltica y así como 300,000 metros lineales de balizamiento. Todo esto lo pudimos hacer sin contratar una sola empresa para llevarlo a cabo. Lo hicimos por administración, por eso el año pasado se compró todo el equipo y la infraestructura necesaria para que por cuenta propia de la alcaldía. Somos la alcaldía que más mezcla asfáltica adquiere a la planta de asfalto de la Ciudad de México. Hemos también desarrollado como una estrategia muy importante los caminos de mujeres libres y seguras. En este año estaremos entregando 120 caminos y 60 más caminos el próximo año. La alcaldía también ha realizado la mayor inversión de la ciudad en iluminación. Recibimos la alcaldía con un inventario de 93,000 luminarias en vialidades secundarias. En el primer año dimos mantenimiento a 26,000 y sustituimos 25,000 nuevas luminarias con tecnología LED. Para el segundo año 2020 dimos mantenimiento a 11,000 y sustituimos 33,708 nuevas luminarias. Con el programa de caminos mujeres libres y seguras hemos colocado hasta el día de hoy 48,200 luminarias LED. Al cierre de nuestra administración proyectamos colocar 132,000 nuevas luminarias LED en todas las colonias de Iztapalapa. Como nunca antes hemos trabajado la mitigación de grietas como ustedes lo saben de las 2,400 grietas que tenemos en Iztapalapa 400 están a cargo del gobierno de la ciudad que son las más graves y las otras 2,000 las estamos llevando a cabo. 584 hicimos en el 2019 en el 2020 900 y el resto en el 2021. Para las compañeras del PT les informamos que en cuanto a techumbres de acuerdo a su pregunta en 2019 se colocaron 69 techumbres en escuelas 14 techumbres en el 2020 y el próximo año tenemos 50 techumbres más programadas para ser un total de 130 techumbres en esta administración. También durante el 2020 se han realizado 216,913 viajes de pipas de agua para lograr el acceso universal de la población a este servicio que como sabemos en Iztapalapa todavía no logramos que llegue agua suficiente todos los días. También se han atendido 2,233 fugas de agua y la alcaldía también ha invertido en imagen urbana. Hemos construido 6 grandes megaproyectos de infraestructura social, cultural y deportivo que les hemos denominado utopías. Estos se suman a las 5 utopías construidas el año pasado en 2019 y en el 2021 construiremos tres más. Ampliamos la infraestructura cultural, educativa, deportiva y recreativa de Iztapalapa. Esto no tiene precedente. En 13 años nuestra demarcación pasará de ser la que tenía menos espacios deportivos, albercas, pistas de atletismo y centros culturales de alto nivel a una de las más equipadas con infraestructura de calidad para el beneficio de los habitantes de Iztapalapa. Recibimos Iztapalapa con solo una alberca funcionando y en dos años hemos construido ya 10 albercas semiolímpicas, una alberca olímpica, tres albercas recreativas con chorros de agua, se han colocado dos grandes aviones bibliotecas con computadoras modernas para todas las edades, una gran pista de hielo profesional, se construyó un gran barco biblioteca que albergará al primer museo del cambio climático y también un acuario virtual, seis grandes auditorios para la presentación de eventos culturales, seis foros al aire libre, 11 casas del adulto mayor, 11 casas de las mujeres, nueve casas de rehabilitación para personas con discapacidad, nueve casas de transformación donde se atienden las adicciones, no había una sola en Iztapalapa, se construyeron ya dos grandes gimnasios olímpicos que entre ambos suman 4,600 metros cuadrados, 27 multicanchas, nueve pistas de atletismo con piso de tartán, nueve grandes espacios de juegos infantiles, se construyó la primera pista BMX profesional en la Ciudad de México, cinco espacios de deportes extremos como velódromo, rappel, tirolesa, cuatro lagos artificiales, una escuela de cine profesional, una escuela de música, contamos con tres modernos parques para perros en nuestras utopías y construimos seis escuelas de box profesional para nuestros jóvenes. Por lo tanto, las utopías son lugares para la realización de los sueños de todas las personas y son una apuesta para la igualdad social y territorial y para que la población logre ejercer el pleno de todos sus derechos plenamente. Quiero comentarle a las diputadas del PT que preguntaron sobre este asunto de las utopías que en las utopías también se tiene considerado espacios incluyentes para personas con discapacidad en donde estamos equipándolos con instrumentos y aparatos modernos. Asimismo, todas las utopías tendrán actividades para incluir a las poblaciones indígenas y los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa. El otro gran tema que hemos desarrollado es el que tiene que ver con lo social. En medio de esta pandemia pues era muy importante reforzarlo. El programa de adultos mayores universal que hoy apoya a 33 mil personas es universal para adultos de 64 a 67 años. El apoyo a 800 mujeres que han decidido estudiar y eliminar la brecha educativa a 1,500 personas cuidadoras beneficiadas y desde Iztapalapa promovimos el programa de MER Comuna dirigido a apoyar a los sectores más vulnerables en plena pandemia y a reactivar la economía local en los barrios y colonias de Iztapalapa. La primera etapa de MER Comuna benefició a 100 mil personas y la segunda a 200 mil. Aquí aprovecho para responder a los legisladores del PRD sobre el programa de apoyo a los jóvenes de primaria y secundaria. Dado que la jefa de gobierno estableció el programa Mi Beca para Empezar dirigido a la misma población que la alcaldía tenía este programa decidimos eliminar la transferencia económica que el gobierno de la ciudad hoy lleva a cabo y las actividades de arte cultura y ciencias que contemplaba este programa pues ya no se pudieron llevar a cabo de manera presencial por la pandemia y las estamos llevando de manera virtual pero decidimos redirigir ese presupuesto precisamente a los programas para la pandemia. También para responder a los legisladores del PRD en torno a las obras que fueron afectadas por la reducción presupuestal se redujo en 47 millones la construcción de pozos de absorción 13.3 millones de pesos el mantenimiento de edificios públicos y se redujo en 100 millones de pesos la construcción de utopías para este año. La reducción en el capítulo 3000 se refiere a la contratación de diversos servicios no esenciales y de actividades que era imposible lleváramos a cabo por la pandemia. Cuatro conceptos concentran la reducción eventos culturales recreativos y sociales 55 millones servicios de limpieza 19 millones así como la instalación reparación y mantenimiento de mobiliario equipo de oficina y vehículos 15 millones con relación a la pregunta de Morena sobre qué ha hecho la alcaldía para evitar contagios y salvar vidas en esta pandemia primero quiero recordar que Iztapalapa no es la alcaldía de la ciudad con mayor cantidad de casos COVID en relación a su número de habitantes no podemos comparar Iztapalapa con Iztacalco o con cualquier otra alcaldía que caben cuatro demarcaciones en Iztapalapa así que en Iztapalapa por cada 100 mil habitantes ocupa el lugar número 16 en casos acumulados ahí tienen ustedes una gráfica estamos en el último lugar por cada 100 mil habitantes el séptimo lugar en mortalidad el primer lugar en letalidad eso sí porque sabemos que la pobreza y las enfermedades comorbilidades que tiene la población afectan y en el lugar número 14 de casos activos por cada 100 mil habitantes desde el principio tomamos muy en serio este problema de la pandemia y logramos detener el ritmo de contagio estabilizar octubre lo primero que hicimos es dotar de agua no podíamos decir que la primera estrategia era lavarse las manos cuando en Iztapalapa una parte de la población no cuenta con agua así que se realizaron 136 mil 110 viajes de pipas de 10 mil litros se sanitizaron 18 mil 649 espacios en unidades habitacionales microbuses mercados se hicieron 478 verificaciones administrativas se logró modificar el formato de semana santa evitando la aglomeración de más de 2 millones de personas se logró en diálogo con los tianguistas que los 354 tianguis suspendieran 40 días una cuarentena sus labores y así evitamos la aglomeración de medio millón de personas semanales en Iztapalapa alrededor de los tianguis hemos esto es muy importante junto con la jurisdicción sanitaria hemos dado seguimiento a las personas con COVID a 15 mil 291 personas se han otorgado 4 mil 915 apoyos alimentarios a personas con COVID hemos impulsado un amplio trabajo con los mercados y tianguis a través del tamizaje hasta el día de hoy llevamos 44 mil 365 entrevistas y se han realizado mil 397 pruebas para detectar sospechosos en tianguis y mercados junto con la jurisdicción sanitaria con el apoyo a las niñas y niños que no cuentan con internet que es el cuestionamiento de los legisladores de encuentro social estamos conscientes de esta situación estamos conscientes que hay una gran desigualdad para acceder a las tecnologías y por ello el próximo año estaremos abriendo los centros sociales y espacios de la alcaldía para internet para que de manera muy controlada y con sana distancia puedan los niños acudir y también es muy importante decirles que vamos a desarrollar un programa para atender a 10 mil familias que no tienen internet en Iztapalapa para apoyarlos para que puedan tener internet durante el tiempo de la pandemia también quiero comentarles a los compañeros del partido encuentros de la asociación encuentro social que la alcaldía junto con la jurisdicción sanitaria tiene un kiosco en la explanada y allí nuestros trabajadores están asistiendo para llevar un control de todos los que están todos los días en territorio y son los más propensos al contagio asimismo se están destinando 10 millones para el próximo año para renovar los equipos de protección para el personal e insumos que necesitamos en la alcaldía como señala el grupo parlamentario de morena en su pregunta para el próximo ejercicio fiscal la alcaldía de Iztapalapa le fue comunicado un techo presupuestal de 5 mil 473 millones esto es inferior en términos reales en 5.19% con relación al presupuesto ajustado en 2020 y 3.3% inferior en términos nominales si comparamos el techo presupuestal 2021 con el presupuesto autorizado en esta con ustedes en 2020 es inferior a 12.62% en términos reales y 9.5% en términos nominales lamentablemente el impacto es mayor que la reducción observada tan solo en el techo presupuestal al considerar los 573.8 millones de reducción con respecto al autorizado en 2020 el incremento del capítulo 1000 que se ejerce de manera centralizada el aumento de energía eléctrica y los presupuestos participativos juntos 2020 y 2021 el impacto para la alcaldía es de 1.017 millones de pesos una vez descontado los gastos irreductibles el presupuesto real disponible para el 2021 asciende solo a 1.618 millones de pesos para esta palabra es cuanto diputada presidenta estoy atenta a las siguientes preguntas gracias alcaldesa esta presidencia solicita a la diputada secretaria nos dé cuenta de las y los diputados que participarán en la ronda de preguntas de conformidad al orden en el acuerdo diputada secretaria voy voy diputada tengo aquí está ok diputada presidenta le informo que se han enlistado para hacer uso de la palabra por el partido del trabajo si me escucha si claro la diputada Lilia Sarmiento por el partido de la revolución democrática el diputado Jorge Aviño Ambriz por el partido acción nacional el diputado Héctor Barrera y por el partido Morena la diputada Guadalupe Aguilar Solache cumplida su instrucción presidenta gracias damos el uso de la palabra a la diputada Lilia Sarmiento del partido del trabajo con su reina diputada presidenta muy buenos días y un saludo afectuoso a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura así como a las personas servidoras públicas de la alcaldía Iztapalapa y a todos los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales saludo con aprecio y reconocimiento a la licenciada Carla Marina Brugada Molina alcaldesa de Iztapalapa quien acude ante esta representación popular en el marco del proceso de análisis y aprobación del paquete económico 2021 a nombre del grupo parlamentario del partido del trabajo realizaré el posicionamiento correspondiente la transformación de México implica colocar en el centro de la acción gubernamental a las niñas y niños y adolescentes reconociéndole su interés superior a recibir educación al mismo tiempo para garantizar el ejercicio del mencionado derecho debemos redoblar esfuerzos en todos los ámbitos y niveles de gobierno lo anterior debido al escenario complejo que representa la contingencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 en particular debo de referir que mediante el mejoramiento de la infraestructura escolar se contribuye a garantizar el derecho a la educación por lo que una vez que el semáforo epidemiológico lo permita debemos estar listos para recibir a la comunidad escolar con medidas sanitarias y de higiene pertinentes además de planteles seguros en cuanto a su infraestructura física por lo cual como presidente de la comisión de educación de este congreso de la ciudad de méxico primera legislatura considero que los proyectos educativos y culturales deben ser prioritarios para nuestra capital de manera que le agradezco sus puntuales respuestas a las preguntas que previamente le hicimos llegar y el seguimiento que le dé a las mismas al tiempo le invito a continuar con las acciones necesarias para evitar sub ejercicios en dicho rubro de ahí que atendidas las preguntas previamente remitidas me permitiré realizar un par de cuestionamientos adicionales en relación con los sismos ocurridos en septiembre del año dos mil diecisiete donde se registraron daños en el sesenta y siete por ciento de los inmuebles del servicio educativo público de nivel básico de la ciudad de méxico es de subrayar que la alcaldía Estapalapa fue la más afectada de acuerdo a los reportes de la secretaría de obras y servicios de la ciudad de méxico se tienen casi por concluido los trabajos en los planteles que registraron daños en ese sentido para las diputadas que integramos el grupo parlamentario del partido de trabajo es primordial que se garantice la seguridad y estabilidad de todas las escuelas por lo tanto le pregunto de los planteles que concluyeron con su rehabilitación que acciones realizó la alcaldía a su digno cargo junto con la SEP para garantizar su seguridad y estabilidad estructural ante inminentes eventos sísmicos y cuántos son los planteles pendientes de reconstrucción por último y otros proyectos de escuelas que existen dentro de las instalaciones de utopías como lo es la escuela de cine por sus respuestas muchas gracias es cuanto diputada presidenta gracias diputada damos el uso de la palabra al diputado muchas gracias presidenta con su permiso doy la más cordial bienvenida a la alcaldesa Clara Brugada nos da mucho gusto que ya se encuentre mucho mejor de salud esperamos el 100% de 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 su recuperación este por en primer lugar decir que bueno no ha pasado inadvertido toda la infraestructura de integración social que se ha venido invirtiendo en Iztapalapa Iztapalapa es sin duda la demarcación más complicada de la ciudad en todos los órdenes es donde tenemos el mayor problema de grietas de diferenciales de problemas económicos de necesidades y por eso pues el gobierno de la demarcación es fundamental para el desarrollo armónico de la ciudad usted nos comentaba en un principio que la reducción económica de su presupuesto no ha sido digamos proporcional a la falta de obra es decir no se ha escatimado esfuerzo para seguir con la obra pública y también con los servicios sin embargo cuando se reduce el presupuesto algo se tiene que dejar de hacer entonces nosotros le preguntamos en el listado de las preguntas que escribimos qué obras particularmente se dejaron de hacer en Iztapalapa nos gustaría que nos comentara lo que se dejó de hacer ya nos comentó pues todo lo que se ha hecho toda la inversión que se ha dado pero no nos ha dicho claramente lo que sí se dejó de hacer eso nos interesa saber para tener una plataforma de las necesidades con el presupuesto que viene luego señala usted en su informe de las preparatorias yo le preguntaría aquí si la preparatoria que estaba contemplando en Ermita Zaragoza qué pasó con esta obra que se anunció y que según los medios de comunicación tenemos un problema social cuando menos una resistencia al desarrollo de esa obra qué nos puede decir al respecto nos preocupa mucho que efectivamente según las cifras oficiales la letalidad del coronavirus ha sido muy duro en Estapalapa precisamente por lo que usted señalaba la pobreza nos está pegando a los más pobres evidentemente porque llegan tarde la atención no se le detecta temprano entonces aquí más que ningún lado necesitamos pruebas hacer pruebas qué se está haciendo respecto necesitamos pedir apoyo a las organizaciones internacionales la propia Ciudad de México debe de invertir ahí más que ninguna otra parte la detección temprana de la enfermedad para que la gente no llegue muy grave a los hospitales y pueda tener riesgo de fallecer entonces qué nos puede también comentar en ese sentido uno de los principales problemas de Estapalapa es el drenaje como usted bien conoce tenemos drenaje muy viejos que se han venido rompiendo los asentamientos diferenciales lesionan toda esta infraestructura y tenemos muchísimos años de falta de inversión en un drenaje adecuado entonces ya deberíamos estar pensando creo yo en reparar al 100% todo el tema de drenaje porque esto nos implica contaminación de los mantos freáticos nos implica que las grietas se agraven todavía más nos implica una serie de problemas insalubres que tenemos que resolver de una manera cabal y desde luego el agua que bueno pues este es usted ya nos hablaba de las pipas que se han distribuido y que son pues necesarias para la salud para la higiene pero básicamente para la vida cotidiana cómo vamos a resolver ese problema alcaldesa es un problema que tenemos que resolver con una visión de largo plazo no solamente este con este de cada tres años porque si no hacemos una inversión que empiece de una manera muy importante ahora pues va a ser tarde para los próximos años para la salud de los habitantes de esta de esta demarcación por último preguntarle el tema ya nos comentó usted de las luminarias que pues ha sido muy importante nos comentó también de la reducción que se ha venido dando en el tema de delitos sin embargo pues esta palabra sigue siendo también muy insegura comparada con otras demarcaciones por lo que usted también ya señala el tema de la pobreza de la desigualdad también de la falta de atención que se va a hacer también con ese tema porque todos los esfuerzos que se hagan son cortos en ese sentido entonces a largo plazo estoy hablando de de un programa que trascienda su administración y que y que deje bases sólidas para las próximas administraciones que vendrán esta sería la primera parte de mi intervención le agradezco mucho a la Presidente desde luego por su respuesta muchas gracias gracias diputado damos el uso de la palabra al diputado Héctor Barrera por el panel delante diputado no tiene sonido diputado muchas gracias diputada presidenta Lupita alcaldesa en Iztapalapa Clara Brugada bienvenida a este ejercicio de rendición de cuentas en esta modalidad virtual primero que nada deseando que su recuperación haya sido rápida y que no haya padecido tantos síntomas con muchas o muchos habitantes de la ciudad señalarle alcaldesa que Iztapalapa por mucho es una de las alcaldías por su densidad poblacional con múltiples problemas situaciones que usted ya conocía puesto que hace algunos años fue delegada de la misma demarcación política de la que hoy es alcaldesa por eso sabía y estaba más que enterada a lo que se enfrentaba y a lo que a las acciones de gobierno que tendría que implementar para darle resultados a los habitantes de Iztapalapa primero resaltar que Iztapalapa es la alcaldía en donde más letalidad hay lamentablemente por el COVID no sólo a nivel de la ciudad de México sino a nivel país y esto debe de generar preocupación y de generar ocupación pareciera que nos pusimos de acuerdo con el diputado Gaviño pero esto no fue así en donde también creemos que debe de haber mayor detección oportuna para implementar las medidas necesarias y atacar pues estos índices de letalidad que tiene Iztapalapa en ninguna otra alcaldía en ningún otro municipio hay tantos decesos como en Iztapalapa y esto debe de ser un foco rojo para todos y cada uno de nosotros y en especial para quien es titular de esta demarcación también quisiera señalar alcaldesa el tema uno de los temas también prioritarios en Iztapalapa son el deterioro que tienen las calles y avenidas de la propia demarcación está por la vía primaria que es calzada Iztapalapa que sé que ahorita está en obra y están haciendo algunas cuestiones de drenaje pero toda la calzada Iztapalapa desde eje tres oriente hasta la salida a Iztapaluca está con múltiples baches hoyos vados y creemos que deben de tomarse acciones pues que resuelvan esta situación repito usted ya había sido delegada de Iztapalapa y conocía el deterioro que tiene esta calzada de Iztapalapa ya no hablar de las calles secundarias y si me contesta que es responsabilidad del gobierno de la ciudad por ser vía primaria pues bueno está correcto entonces exijamosle a la jefa de gobierno que resuelva el deterioro de las calles primarias para que esto tengan mejor movilidad los habitantes de Iztapalapa y los que por ahí transitan incluso a la salida a Puebla también quisiera preguntarle alcaldesa si usted tiene conocimiento desde hace cuánto está cerrado y si está cerrado la sería importante conocer este dato creo que también una de las problemáticas más añejas más antiguas más complicadas en Iztapalapa es la escasez del agua basta ir a la colonia San Miguel Teotongo Miravalle Lomas de Zaragoza o algunas otras Vicente Guerrero muchas colonias de la de la alcaldía para saber que los vecinos que han cerrado Calzada de Zaragoza en múltiples ocasiones derivado de que no tienen agua demandan agua por eso señalar que yo creo que los vecinos las vecinas los habitantes de esta importante demarcación territorial preferirían tener el vital líquido en sus hogares que contar con alberca con olas o contar albercas este o lagos artificiales preferible tener el agua en sus domicilios en sus casas en sus hogares que abran su llave y tengan agua a a a a no tener y y vuelvo a insistir alcaldesa es es importante aclarar usted ya fue delegada de este de esta demarcación conocía las problemáticas casi casi hablemos de que usted se está religiendo aunque hubo un periodo en que no 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 estuvo usted en Iztapalapa conoce toda la problemática de la demarcación y por eso estoy casi seguro que los gente de Iztapalapa esperaba pues resultados en los diferentes rubros y problemáticas que usted ya sabía esta sería mi primer participación y muchas gracias por su respuesta excelente tarde gracias diputado damos el uso de la palabra a la diputada Lupita Aguilar Solache por Morena adelante diputada muchísimas gracias diputada presidenta y bueno darle la bienvenida a nuestra alcaldesa de Iztapalapa una gran alcaldesa que ha sabido por supuesto ocupar el presupuesto en lo que debe ser y nada más para un asunto de ilustración aquí con nuestros compañeros diputados el tema del agua a nivel de la ciudad de México pues ha sido causa de una sobreexplotación durante muchos años muchas décadas y no solo en Iztapalapa ya también en otros lugares como en Benito Juárez donde por supuesto tiene mucho que ver el tema del de los la mafia inmobiliaria ¿no? que los delegados panistas han podido ahí darles todos los permisos para poder quitarles el agua a los pueblos originarios por cierto después de esto pues bueno en primer orden quiero aprovechar mi intervención para reconocer lo que ya comenté el arduo trabajo que se ha realizado por la alcaldía principalmente durante la contingencia sanitaria ¿no? lo que ya hemos comentado se han implementado acciones contundentes para atender el tema y por supuesto ya se comentó aquí también ¿sí? que el tema de de la mortalidad en Iztapalapa y eso bueno pues tomemos en cuenta cuánta cuánta población existe entonces ha habido un interés por supuesto sobre todo en apego a los principios de gobierno abierto y ya garantizado con ello el derecho constitucional a la buena administración consagrado en nuestra carta magna local como lo es también el exitoso programa de los senderos seguros que incide de manera directa en la seguridad de las mujeres de la alcaldía así como en la prevención del delito sumado al de las utopías para el ejercicio fiscal dos mil veinte en el congreso aprobamos un presupuesto de seis mil once millones de pesos para la alcaldía de Iztapalapa que por motivos de la pandemia fue modificado para ubicarse en cinco mil quinientos treinta y cinco millones de pesos lo cual ya se comentó también derivado de ello quisiera yo preguntar con un poquito más de precisión qué rubros de gasto afectó el recorte de los cuatrocientos setenta y seis millones de pesos qué programas o acciones fueron recortados o reducidos por este ajuste vuelvo a repetir aunque ya se comentó quisiéramos saber con un poquito más de precisión en el tema de que al tercer trimestre del dos mil veinte cuál es el presupuesto ejercido por su alcaldía qué porcentaje de avance mantiene con respecto al gasto programado y qué cantidad de recursos tiene disponibles finalmente otra pregunta relacionada con la naturaleza jurídica de la que gozan ahora las alcaldías como usted sabe al haber estado en el constituyente y se haber sido diputada constituyente nuestra constitución local establece las características esenciales de la autonomía presupuestal la cual implica tres cualidades distribución del presupuesto entre las alcaldías con base en variables claras y objetivas que miran las necesidades que existen en cada territorio y distribuyan los recursos mediante fórmulas con indicadores públicos irreplicables dos el ejercicio autónomo de presupuesto por parte de cada alcaldía sin controles administrativos que la autoridad local de la autoridad local central y tres fiscalización rendición de cuentas y transparencia por lo anterior me interesa como legisladora también conocer su opinión sobre los temas legislativos y administrativos pendientes para lograr la autonomía presupuestal establecida en la constitución para las alcaldías y el ejercicio eficiente y transparente del gasto por sus respuestas muchísimas gracias alcaldesa y nuevamente felicito su trabajo en Iztapalapa gracias diputada y abusando del micrófono alcaldesa me gustaría ojalá nos pudiera platicar un poco sobre lo que nos comenta de comprometido del país porque damos mucho seguimiento a este tema yo sé que usted lo tiene todo comprometido y conociéndole sé que lo va a ejercer correctamente nada más quiero saber si ya está en la plataforma sus proyectos en la plataforma de la secretaría del bienestar estos proyectos si ya le están cayendo los pagos o cómo va el asunto y me llamó mucho la atención en sus utopías que usted expuso un barco nos puede platicar un poco sobre por favor y ahora sí le cedo el uso de la palabra para dar respuesta a todas las preguntas adelante por favor si gracias por las preguntas vamos a dar respuesta a cada una de ellas en cuanto a las preguntas que nos hizo la diputada Lili Sarmiento del PT queremos comentarles que efectivamente Iztapalapa fue la demarcación con mayor afectación después del sismo y cuando llegamos teníamos 484 planteles o sea la gran mayoría con afectaciones de distinto tipo también algunos ya intervenidos o en proceso a final de cuentas se tenía 40 escuelas que estaban fuera que no tenían ninguna claridad de cómo se iba a atender la reconstrucción de las escuelas hicimos un trabajo muy importante con la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad y la Alcaldía teníamos reuniones semanales para evaluar cada una de las escuelas en su diversidad e ir dando seguimiento podemos decir que se rehabilitaron se reconstruyeron la gran mayoría tenemos ahorita 15 escuelas 15 planteles que en estos días están terminando su reconstrucción todavía 15 escuelas que no terminan pero que ya tienen que terminar en los próximos días así que este pues fue uno de los temas más importantes además quiero plantear por parte de la Alcaldía de Iztapalapa y 14 más en total tuvimos 184 planteles que intervenimos con obra en una en un proceso que de participativo con los padres de familia y llevamos a cabo obra de diverso tipo desde atender los techos los baños en fin y las techumbres así que sabemos que es una prioridad las escuelas y no vamos a descuidarlas esa es la respuesta en cuanto al tema de los planteles sin embargo consideramos nosotros que debemos tener un programa para transformar las nuevas generaciones y para eso son las utopías si un niño de Iztapalapa se entusiasma por aprender natación se entusiasma por aprender un instrumento musical se entusiasma por alguna actividad artística es un niño que va creciendo con otra alternativa y vamos a tener un niño menos ligado a la drogadicción o a la delincuencia así que las utopías se convierten en todos estos espacios alternativos donde nuestros niños y jóvenes pueden irse construyendo como otra generación queremos que la nota roja de Iztapalapa que aparece en los periódicos se convierta en la nota musical y por eso tenemos 108 orquestas comunitarias a lo largo y ancho de Iztapalapa por eso toda la escuela de cine los cientos de aulas en las utopías para aprender una diversidad artística y cultural eso es lo que queremos está bien todas las escuelas y ahí hay que seguir apoyando como prioridad pero también ir construyendo nuevas generaciones bueno eso para responder a la diputada del PT nos pasamos con las preguntas del diputado Jorge Gaviño usted conoce Iztapalapa diputado y efectivamente pues los temas que están tocando son muy importantes en cuanto a las obras que se dejaron de hacer ya comentamos fue menos utopías fue menos construcción de pozos de absorción y se dejaron de hacer también algunos espacios públicos nuevos de recuperación eso principalmente en obras no se dejaron de hacer dos utopías que teníamos previstas para este año y no lo logramos en cuanto a las prepas de de Iztapalapa pues todos sabemos que una prioridad y creo que usted estaría de acuerdo una prioridad en la colonia o en la unidad habitacional Hermitas de Zaragoza es atender a nuestros jóvenes nosotros proponíamos el CETRAM que funcionaba como CETRAM afuera del metro Acatitla sin embargo la administración anterior lo pues prácticamente lo lo dejó para proyectos de vivienda que como usted sabe en esta zona llena de grietas pues es difícil entonces ahorita no realmente no se puede llevar a cabo la escuela preparatoria en ese lugar que quedaría perfecto así que el único espacio que tenemos en la unidad Hermitas Zaragoza es cercano a la casa del pueblo y estamos en un proceso de plática con los vecinos y tampoco se va a imponer nada pero es una necesidad muy importante que tenemos que atender a nuestros jóvenes de la Hermitas Zaragoza preferimos mil veces que estén en una preparatoria en medio de su colonia a que tengamos jóvenes sin estudiar sin trabajar asaltando en fin queremos atender las causas así que pronto estaremos avanzando en ese tema en cuanto al tema de COVID quiero comentarle que efectivamente primero tenemos que dejar muy claro esto porque a veces nos vamos con un asunto de que Iztapalapa bueno sí somos no podemos comparar Benito Juárez Iztacalco Magdalena Contreras con Iztapalapa caben cuatro veces esas alcaldías entonces tenemos que utilizar los métodos científicos que nos ayuden a comparar la situación del COVID en los territorios y como sabemos se analiza por cada cien mil habitantes y cuando hacemos ese análisis Iztapalapa deja de ser el primer lugar de acuerdo a su población y queda en último lugar de toda la ciudad de México y bajo ese aspecto de los doscientos municipios más poblados del país Iztapalapa se ubica en el lugar número ciento dos en la tasa de letalidad con diez punto tres por ciento es decir por un lado en los casos acumulados por cada cien mil habitantes pongamos las cosas en su justo término y hablando de letalidad pues sí efectivamente en la ciudad tenemos un problema grave pero en el país estamos en el número ciento dos así que sí tenemos que reconocer las cosas y tenemos que decir que en una población con pobreza con enfermedades crónicas pues ahí está el problema y tenemos que atender y quiero con esto respondiendo también a las dudas que tenía el diputado del pan me parece muy importante atender cuestiones de prevención y cómo vamos como alcaldía a intervenir en estos días que parece que está repuntando pues todo el tema del COVID y quiero comentarles que vamos a arrancar en los próximos días un programa casa por casa recorriendo todo el territorio justamente con la idea de detección oportuna y de hacer que la población pueda asumir las medidas sanitarias es un trabajo muy importante porque es recorrer 450 mil viviendas en Iztapalapa en donde vamos a ir con una tarea de tamizaje apoyándonos con la jurisdicción sanitaria por supuesto sabemos que el gobierno de la ciudad pues tiene un método para ubicar cuáles son las colonias con mayores índices de COVID y demás nosotros lo vamos a hacer a toda la población y vamos a acudir a todos ellos para que podamos prevenir así que lo importante es romper las cadenas de contagio y eso lo estamos haciendo no lo está haciendo ninguna alcaldía hemos tenido junto con la jurisdicción hacer llamadas todos los días a más de 15 mil personas que han tenido COVID y todos los días durante tres semanas la alcaldía tiene a 100 funcionarios atendiendo hablando y vamos a seguir y queremos que la población de Iztapalapa use careta no solo cubrebocas cuando sube a un transporte público porque sabemos que se tarda hora y media en llegar a su trabajo y otra hora y media en regreso entonces necesitamos hacer todas estas acciones y las estamos haciendo por supuesto que sí en cuanto a el tema del drenaje pues sí yo coincido con usted diputado Gaviño en el sentido que se necesita ya un cambio en el drenaje sobre todo en la gran infraestructura que tiene la ciudad y la buena noticia es que la jefa de gobierno está ahorita trabajando en 11 grandes proyectos de cambio de sustitución de la zona de drenaje en las zonas donde hay grietas en las zonas más afectadas de Iztapalapa de cambio de grandes colectores porque con los hundimientos diferenciales con las grietas pues realmente los drenajes cambiaron de inclinación y hoy sufrimos graves inundaciones 11 grandes obras está haciendo el gobierno de la ciudad a esta situación de infraestructura colapsada por las grietas que tenemos en Iztapalapa esas son buenas noticias y en cuanto al tema del agua bueno pues como todos sabemos es un problema es un problema metropolitano y como tal hay un compromiso del gobierno federal del gobierno nuevas formas de hacer llegar agua a Iztapalapa y hay tres grandes proyectos que están que seguramente pronto la jefa de gobierno dará a conocer aquí la alcaldía para también el diputado del PAN pues la alcaldía si revisamos en la constitución y la leemos claramente dice las atribuciones que tenemos las alcaldías con respecto a la dotación de agua entonces si de la alcaldía dependiera hacer llegar más agua de otros lugares o cambiar el modelo de gestión de agua eso sería lo primero que ya se hubiera hecho este es un problema metropolitano federal de la ciudad de la manera como se tiene que cambiar el modelo de agua para traer más agua a Iztapalapa y hay grandes proyectos en puerta y a mí me da mucho gusto y como dice el diputado Gaviño esto no es cualquier cosa no esto no se resuelve de la noche a la mañana pero lo importante es que Iztapalapa y la ciudad van hacia un camino de solución a esos problemas históricos de escasez de agua en Iztapalapa y bueno en cuanto a otros temas como la situación de la carpeta asfáltica y demás en Iztapalapa pues yo quiero decirles que nosotros logramos acabar con el gran rezago con que encontramos a Iztapalapa ¿no? eso es muy muy importante decirle que hicimos la compra de una gran infraestructura y que a través de las 13 territoriales hemos estado atendiendo el tema de los baches quiero comunicar que estamos por firmar un convenio con el gobierno de la ciudad para atender justamente la calzada ermita no solo en su carpeta asfáltica que eso pues sí obviamente le toca a la ciudad sino la alcaldía va a atender y convertirla en un camino seguro maravilloso toda la calzada ermita de Plutarco Elías Calles a Metro Constitución porque hay una gran obra que se está haciendo sobre la calzada ermita por parte del gobierno de la ciudad que en cuanto se termine el gobierno de la ciudad se encarga de la otra mitad de tal manera que cuando se venga por la ciudad se llega a la Benito Juárez y se entre a Iztapalapa va a haber un cambio maravilloso sobre la calzada ermita con una gran iluminación y obviamente se tiene que reparar pues la carpeta asfáltica y no hemos dejado ni un solo día de atender el rezago de baches el atender con nuestras plantas pavimentadoras toda nuestra maquinaria las distintas calles y avenidas obviamente Iztapalapa la recibimos con un rezago tremendo y ya estamos cada vez mejor en cuanto también a a las preguntas de que nos hace la diputada Lupita sobre los senderos seguros le quiero comentar que es una estrategia maravillosa a mí me dio mucho gusto que lo retomara la jefa de gobierno y que lo convirtiera en una política pública de toda la ciudad y estos senderos prácticamente las todas las unidades territoriales de Iztapalapa van a contar con un camino de mujeres libres y seguras no porque solo caminen mujeres sino porque si una niña se siente libre y segura caminando por allí yo sé que toda la población todos los sectores lo harán este camino de camino estos senderos consisten en mejorar no solo la iluminación sino también la imagen urbana se transforman sus calles llenas de murales de colorido se atienden las banquetas por supuesto que se repavimentan en muchas ocasiones y se logra también un trabajo muy importante que hacemos con las mujeres a través del programa La Siempre Vivas así que estamos haciendo un trabajo muy importante con los caminos de mujeres libres y seguras y vamos a terminar de hacer 180 caminos estos tan importantes y les quiero comentar que Iztapalapa cada vez está transformándose más en cuanto a en cuanto a la al tema del del recurso ejercido quiero comentarles que efectivamente nosotros tenemos prácticamente el no noventa y dos por ciento de el recurso comprometido de acuerdo al informe trimestral de la de la Secretaría de Finanzas y les quiero decir así como en el dos mil diecinueve no va a haber subejercicio al contrario dinero nos hace falta para cumplir con todas las tareas para Iztapalapa yo creo que las alcaldías este año ni una va a sufrir subejercicio pues todo con el ajuste el recorte que hubo pues obviamente lo que necesitamos son más y más recursos y también quiero hablar acerca de la autonomía presupuestal pues yo creo que el congreso de la ciudad que quiero felicitarlos por todo el trabajo que hacen es un momento histórico en el que este congreso también podría lograr hacer que las alcaldías pues asuman realmente todos los principios y los avances que hubo en nuestra constitución de la ciudad para la administración y muchos muchas cosas se han avanzado por voluntad de la jefa de gobierno ahora necesitamos que eso se traduzca en leyes se traduzca en normas y que el ejercicio autónomo del presupuesto que fue la gran victoria de las alcaldías en la constitución se traduzca en las leyes que debe detener la ciudad así que tenemos incluso todavía que avanzar más creo que es el momento de hacer replantamientos desde desde la cámara federal verdad este es la oportunidad histórica para transformarlas y también hacer que pasar de delegaciones a alcaldía pues no sólo haya sido cambio de nombre sino que realmente se pueda tener un ejercicio autónomo del presupuesto ahora en cuanto al FAIS les quiero comentar que afortunadamente tenemos ya autorizadas las NIC eso pues ya saben que siempre se ha retrasado un poco sería muy bueno querida presidenta de la comisión de presupuesto que pues a lo mejor podamos incidir en el presupuesto de egresos de la de la federación verdad como asamblea elegir como perdón congreso de la ciudad solicitando que en los primeros meses de año puedan ser aprobadas las NIC para que las alcaldías se puedan ejercer recordemos que el próximo año pues las alcaldías terminamos en septiembre y entonces el ejercicio del gasto tiene que ser previo entonces ahí sería una sugerencia ya afortunadamente las tenemos autorizadas y ya están ahorita prácticamente a todo vapor echándose a andar todos los trabajos con el FAIS con el recurso que a nosotros nos tocó 274 millones de pesos y que están destinados obviamente para lo más necesario y sobre el tema del barco biblioteca ese es un proyecto muy importante en primera porque pues es la construcción de una obra que va a estar ubicada en periférico se está construyendo sobre periférico justo donde termina ese parque lineal que se acaba bueno que es reciente que inauguró la ciudad es una obra construida en forma de barco es una gran biblioteca que además tiene un acuario virtual todo es virtual ¿verdad? porque ahora justamente la tecnología nos ayuda a vivir esos momentos de inmersión como que si fueran reales entonces va a ser algo muy muy atractivo para la población y educativo también porque de manera virtual en este pasando distintos temas que tienen que ver con el mar con el agua fíjense que si bien nosotros sufrimos de mucha escasez de agua en Iztapalapa no hay por qué negarle a Iztapalapa digo aprovecho para responder esto la necesidad de tener diversos equipamientos importantes reales como albercas ¿por qué? ¿por qué le vamos a quitar a la población esta oportunidad de desarrollo? ¿queremos seguir teniendo Iztapalapa en las peores situaciones con instalaciones deportivas? pues no entonces bueno y en este caso en el barco biblioteca es un barco que nos lleva al agua que tenemos de manera virtual un gran acuario virtual que vamos a tener allí el primer museo del cambio climático de la ciudad para que toda la población de Iztapalapa tan grande pueda entender lo que significa y actuar y vamos a tener pues otros espacios muy importantes culturales y de desarrollo en ese lugar va a estar muy muy bonito yo aprovecho a todos los diputados y diputadas para que hagamos un recorrido y conozcan las utopías que ya construimos y los proyectos de lo que ahorita estamos terminando y de lo que se va a hacer el próximo año quiero terminar diciendo que rechazamos esas posturas clasistas de seguir dejando al margen y a la periferia Iztapalapa ya no es la zona el traspatio de la ciudad de México que lo que se construía y que lo que se invertía era en lo que no querían los bonitos lugares de la ciudad del centro o del sur hoy Iztapalapa estamos transformándola para que tenga la infraestructura cultural educativa recreativa que ayude que a toda la población y que impacte a toda la ciudad muchísimas gracias Lupita diputadas y diputados gracias gracias alcaldesa solicito a la diputada secretaria nos dé cuenta de las y los diputados que van a intervenir en su derecho de réplica diputada y si no damos paso me parece que no está allá ahí está la diputada adelante claro que sí diputada presidenta se han enlistado para hacer uso de su derecho bueno bueno digo diputada presidenta ¿me escucha? sí diputada ¿me escucha? sí diputada se han enlistado para hacer uso de su derecho de réplica al partido del trabajo la diputada Lilia Sarmiento por el partido de la revolución democrática no voy a hacer uso de mi derecho de su réplica diputada secretaria está bien entonces ya nos lo enlistamos diputado Gaviño y por el partido acción nacional el diputado doctor barrera marmolejo y por el partido morena la diputada esperanza villalobos cumplida la instrucción diputada presidenta gracias diputada damos el uso de la palabra a la diputada Lilia Sarmiento adelante diputada por favor consureña diputada presidenta licenciada Clara Lugada Molina alcaldesa de Iztapalapa le agradezco sus respuestas aprovecho para reconocer su programa mujeres estudiando en la alcaldía de Iztapalapa mediante el cual se propone disminuir el resalvo educativo de mujeres de 30 años en adelante mediante un apoyo económico para que sigan estudiando al respecto cuál es la cobertura actual y la meta a alcanzar en el 2021 cómo se privilegia el acceso a este programa para mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas por sus respuestas muchas gracias es cuanto diputada presidenta gracias diputada damos el uso de la palabra diputada doctor barrega adelante diputada muchas gracias diputada presidenta gracias este alcaldesa clara brugada por sus oportunas respuestas y ojalá 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 que después de cinco años de gobierno los istapalapenses encuentren eco en sus demandas de agua ojalá que también encuentren eco en la reparación de la carpeta asfáltica en verdad que lo lo deseamos lo anhelamos y que todas las personas que transitamos por esa y por múltiples alcaldías de la ciudad de México encontremos vialidades en buenas condiciones una carpeta asfáltica en la cual se pueda circular y no una carpeta en donde como en calzar mitistapalapa pues se nos revientan los neumáticos a mí me a mí me pasó alcaldesa se revientan los neumáticos se dañan las suspensiones de los carros y que a ver no nos engañemos este problema de la calzada de Hermite Iztapalapa tiene muchos años y usted alcaldesa ya fue delegada y sabía del problema después de cinco años qué bueno que ahora nos diga que esto se va a resolver y va a ser una de las vialidades que van a poder ocupar todos los habitantes de la ciudad que vayan a la bella alcaldía de Iztapalapa a la alcaldía de Iztacalpo a la alcaldía de Coyoacán que de alguna manera también está cercana o a la alcaldía de Benito Juárez ojalá esté alumbrado como usted lo señala Calzada Hermite Iztapalapa seguramente así será y esto va a beneficiar y va a dar seguridad a los a los habitantes de Iztapalapa y solamente señalarle alcaldesa el tema de infraestructura en cuestiones de salud nos informa que lleva cero avances quisiera saber si esto es correcto o hay algunas acciones que se hayan llevado a cabo en infraestructura de salud porque tenía etiquetado cierto presupuesto para la infraestructura de salud y creo que en este momento de crisis crisis de salud en la ciudad y en Iztapalapa por ser la alcaldía que tiene más alto índice de letalidad ya nos señala usted los temas poblacionales quisiera saber si es importante invertir en infraestructura de salud principalmente no sé no sé quién les dio los datos alcaldesa en el tema de seguridad Iztapalapa es una de las alcaldías más inseguras de la ciudad de México junto con en Cuauhtémoc y junto con GAM son alcaldías en donde impera la violencia en donde manda el crimen esa es la percepción de los habitantes de Iztapalapa incluso el boletín de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nos habla que es la alcaldía con más homicidios losos de la ciudad esto hay que revertirlo alcaldesa perdón por la misión diputado nos podemos centrar en el tema presupuestal es esta misión para este es el tema es el tema de seguridad diputada Lupita está en campaña ya a ningún diputado a ningún diputado ha ha interrumpido diputada presidenta le pido que me ojalá le doy el uso de la palabra para el tema que está adelante muchas gracias diputada Lupita entonces nada más repetir que la acera a los habitantes de Iztapalapa y además de marse mucha seriedad con mucha y más si sale como usted alcalde que ya sí perdón que me refiera a su anterior gobierno usted ya gobernó Iztapalapa entonces los Iztapalapenses merecen resultados concretos en el tema de seguridad y ojalá ojalá así como lo señaló en sus posicionamientos mejorar la situación de todas las colonias de Iztapalapa ojalá en verdad que así sea gobierno de alconsable o en Iztapalapa ojalá mejoran las condiciones del agua ojalá mejoren las condiciones del asfalto y ojalá mejoren las percepciones de inseguridad en Iztapalapa gracias alcaldesa excelente tarde gracias diputado damos el uso de la palabra gracias adelante diputada muchas gracias diputada presidenta con su venia primeramente me gustaría este hacer el comentario de que tal vez el diputado marmolejo no tenga la información actualizada referente a estos comentarios que ha hecho en su réplica también comentarle que Vicente Guerrero no es una colonia más de la sierra de Santa Catarina sino una unidad habitacional que se encuentra en periférico y el eje 6 y que por cierto es una de las unidades habitacionales más grandes de la ciudad bueno hemos compartido desde hace muchos años la esperanza de hacer de Iztapalapa un mejor lugar para vivir nos duelen sus desigualdades y las hemos combatido juntas cada una desde su trinchera hoy un nuevo rétor nos espera como presidenta de la comisión de reconstrucción de esta soberanía propuse la creación del comité de grietas de la comisión de reconstrucción cuyos estudios han arrojado una alarmante situación en el subsuelo de nuestra alcaldía especialmente en mi distrito aunque no es el único otros distritos más se encuentran en esta situación ante estos hechos he presentado una iniciativa de reforma a la constitución para que sea un derecho de los istapalapenses que el gobierno realice estudios detallados de las grietas del subsuelo de manera que pueda haber una atención integral mitigación en su caso y prevención de desastres por esa causa sé que hoy en conjunto con el gobierno de la ciudad se ha atendido de manera inmejorable esta situación sin embargo la problemática demanda de todas las autoridades la atención presente y futura diputadas y diputados querida alcaldesa Clara Brugada quiero aprovechar esta mesa de trabajo para pedirles el apoyo solidario a los diputados presentes y en su momento ante todo el congreso para que todos los habitantes que se encuentran en esta situación de riesgo puedan ser atendidos y cuando se someta a dictaminación y a la aprobación esta modificación constitucional todos podamos apoyarla para beneficio no sólo de los istapalapenses sino de la ciudad en su conjunto y aquí definitivamente querida Clara hemos de decirte que los vamos a impulsar mucho totalmente todos los diputados que integramos y que somos participantes somos diputados electos de istapalapa orgullosamente vamos a impulsar esta iniciativa para que tengamos la solución a este problema tan grave que tenemos en nuestra alcaldía por último querida alcaldesa preguntar en qué consisten las casas de día de las utopías le agradezco sus respuestas es cuanto diputada presidente gracias diputada damos el uso de la palabra a la alcaldesa la senciada Clara Brugada para que responda las réplicas y nos dé también su mensaje final adelante alcaldesa alcaldesa tiene su micrófono apagado perdón gracias diputada presidenta primeramente respondiendo hacia la pregunta de el programa mujeres estudiando este es uno de los programas más importantes porque miles cientos de miles de mujeres dejaron a media sus estudios porque entraron a trabajar o porque lamentablemente se dedicaron a cuidar a su familia y siempre priorizando a alguien más descuidaron su propio desarrollo es decir el tema de educación y la brecha educativa que hay entre hombres y mujeres en esta sociedad se debe principalmente a un problema de género desde mi punto de vista a un problema social estructural y que es importante que las mujeres las mujeres mayores de 30 años sin límite puedan tener una oportunidad de regresar a sus estudios de retomar sus estudios es un programa maravilloso en el 2019 nuestra meta fue 5 mil y así tuvimos 5 mil mujeres estudiando desde la primaria secundaria preparatoria no quisimos meternos mucho en la universidad porque no se iba a tener todos los años para concluirla pero todas las mujeres que quedaron a medios de su primaria hicimos un convenio con el INEA y logramos que miles de mujeres pudieran terminar su primaria su secundaria y la preparatoria con pilares con el gobierno de la ciudad hicimos este convenio en el que se hizo prácticamente un programa especial para ellas para las mujeres de preparatoria y que pudieran ir concluyendo su preparatoria lamentablemente el tema de la pandemia pues como ustedes saben suspendió las clases presenciales era muy difícil que por línea las mujeres siguieran estudiando primaria ¿no? en fin entonces este año tuvimos la meta de 800 mujeres y el próximo año tendremos la meta de 3 mil 500 mujeres es decir en total 16 mil 800 mujeres están o estarán en Iztapalapa atendiendo combatiendo esa brecha de desigualdad y el tema pues no solo era el avanzar en sus estudios sino también en talleres de autoestima de plan de vida en fin entonces este programa es de los más bonitos y yo creo que tiene que ver con acabar con esas brechas que hay y es darle una compensación a las mujeres que muchas veces por tener hijos por su familia porque entraron a trabajar descuidaron sus estudios bien y es abierto a toda la población incluyendo pueblos barrios se convoca a toda la población en cuanto al tema que nos plantea el diputado del PAN Héctor Barrera bueno pues me gustaría mucho que pudiéramos pudiera tener una información sobre la situación de inseguridad en la ciudad con datos reales de donde obtenemos los datos todos los aquí presentes pues de datos que aporta la Fiscalía General de Justicia es muy importante miren esta gráfica tasa de delitos de alto impacto nos estamos refiriendo a los delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes e Iztapalapa tiene esa tasa de delitos de 529 por cada 100 mil habitantes y vemos que están por arriba de Iztapalapa pues Azcapotzalco Benito Juárez Iztacalco Venustiano Carranza Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc obviamente al igual que COVID no podemos analizar la cantidad de delitos y comparar peras con manzanas o sea se tiene que comparar por población por cada 100 mil habitantes es de manera científica la manera como se analizan los delitos entonces yo pediría que si fuese necesario como bien lo marca la presidenta de la comisión en alguna otra comisión del congreso pues se analicen las distintas cifras y justamente todos vamos a tener cifras del mismo lugar que es la fiscalía así que aquí yo no estoy inventando ni mucho menos son números que todos tenemos que tener acceso a ellos y esta es la realidad de Iztapalapa ¿no? a lo mejor hay quienes quisieran que fuera la peor y que no y pues no le quiero decir diputado que no es así no somos la alcaldía no somos la demarcación que tiene mayor incidencia delictiva en la ciudad afortunadamente ¿no? que si se tiene y que estamos haciendo cosas y que nos ocupamos todos los días en atender lo hacemos y resultados los resultados los comento nuevamente cuando tomamos la alcaldía había mil ochenta y cuatro y en el mes de septiembre pasado se cometieron quinientos cincuenta delitos es decir hay una disminución muy grande y más que otras alcaldías que este generalmente pensamos que 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 van muy bien entonces creo que tenemos que en el congreso de la ciudad debe ser un territorio en donde los diputados deban de manejarse sin discriminación sin exclusión porque hablar sin tener datos y sin tener elementos para decir que Iztapalapa es la alcaldía o la demarcación con mayor incidencia delictiva o con mayor COVID creo que se cae por su propio peso y aquí estamos precisamente para responder cualquier situación pero no negamos no negamos que hay pues obviamente tenemos un grave problema como en toda la ciudad y en el país de inseguridad y que tenemos que ir trabajando pero vámonos con datos reales ¿no? bueno y también con registro con en cuanto a homicidios quiero mencionar los homicidios dolosos ni en términos absolutos ni en términos relativos Iztapalapa va arriba en homicidios dolosos Iztapalapa está después de Venustiano Carranza y de la Cuauhtémoc y de esa manera también le decimos que tampoco en el en cuanto a este delito de alto impacto estamos a la cabeza en la ciudad y eso y tampoco estamos conformes ni estamos a gusto ¿no? estamos todos los días luchando y combatiendo esta situación bueno en cuanto a al tema de de que nos mencionaba acerca de de la diputada Esperanza Villalobos de la propuesta de grietas ¿verdad? a mí me da gusto que los diputados Iztapalapa y yo sé que la diputada vive en una zona donde hay una situación gravísima de grietas se retome el tema de que la ciudad se haga cargo de el problema de grietas que ahorita solo lo tiene Iztapalapa pero va a ir creciendo mientras continuemos con este modelo de extracción como lo decía la diputada Lupita Aguilar la extracción intensiva de agua a través de pozos ya ahorita es Tlahuac al rato va a ser Iztacalco Venustiano Carranza ya se va hacia el centro entonces creo que es el momento en que por ley la ciudad pueda tener un instrumento legislativo que apoye a la población que compró con grandes esfuerzos su vivienda y a los pocos años aparece una grieta así que tiene que hacer una responsabilidad del gobierno no es una responsabilidad de las personas no debe ser una responsabilidad ciudadana sino es de las políticas públicas añejas así que la ciudad tiene que hacerse cargo como hoy lo está haciendo por ejemplo en la reconstrucción el gobierno de la ciudad y en este caso la alcaldía estamos interviniendo para mitigar todas las grietas todas las grietas que hay en las calles en Iztapalapa bueno esto es muy importante y yo espero que se avance en esa iniciativa y también perdón regresando al tema de los baches y de la carpeta asfáltica y de lo que mencionaba el diputado Héctor Barrera quiero comentarle que fíjese que en Iztapalapa con la compra de la infraestructura que hicimos para pavimentar nos hubiera costado 534 pesos cada metro cuadrado de carpeta asfáltica hoy nos sale gracias a esa gran compra que hicimos de infraestructura y que la alcaldía recuperara su esencia de trabajo de hacer los servicios nos sale a 285 pesos a la mitad por lo tanto si con el mismo recurso público hubiéramos hecho la mitad en asfalto en repavimentación y hoy pudimos hacer lo doble y creo que eso es muy importante como les digo no hay un solo contrato para hacer pavimento porque estamos haciendo lo doble con la propia infraestructura de la alcaldía por último para contestar el tema de las casas de día pues las casas de día son un espacio muy importante en las en las utopías aquí se llevarán a cabo ya que tengamos condiciones del semáforo más de 30 actividades deportivas culturales artísticas y educativas las personas mayores podrán ser llevadas a las utopías y después en las tardes pueden pasar por ellas es un lugar donde van a poder estar todo el día la gente mayor allí van a comer van a tener su comida y va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde así que es parte también de este pilar tan importante que es el sistema público de cuidados que debemos de retomar como los nuevos derechos que tienen también desde la constitución de la nueva constitución este pilar del sistema público de cuidados es atender a nuestra gente mayor entonces cada utopía tiene una casa de día para la gente mayor con todo simplemente transportada o llevarnos a estos oasis que tenemos en Iztapalapa cambia por completo la situación de nuestra gente mayor bueno yo quiero concluir agradecerles a todas y todos los diputados decirles que sabemos la gran responsabilidad que tenemos los gobiernos locales las alcaldías en ejercer el recurso que estamos comprometidos a que los recursos se ejerzan con honestidad con austeridad y con eficiencia creo que esto es muy importante y por otro lado también nos obliga a hacer a innovar con menos recursos tenemos que hacer maravillas para que tengamos cumpliendo con todo lo necesario con todas las prioridades las alcaldías y en este caso Iztapalapa priorizó primeramente los servicios ante un ajuste presupuestal los servicios eso es lo vital ¿no? los servicios públicos la obra pública no dejamos o sea nuestra prioridad es la obra y por otro lado el apoyo a la población en época donde más se necesita así que Mercomuna Mercomuna va a continuar el próximo año en Iztapalapa apoyando a 200.000 familias prácticamente la mitad de la población de Iztapalapa el programa social más grande en toda la historia de Iztapalapa y de manera transparente universal y sobre todo blindando todos los programas y todos los servicios que dota la alcaldía sabemos que viene un año electoral y queremos ser y dar la muestra de ser diferentes así que el recurso público de Iztapalapa será destinado a lo que más se necesita a los servicios a la obra pública y a la gente y se ejercerá siempre respetando todas las leyes muchísimas gracias a todas y todos hay una gran tarea de transformación en este congreso de la ciudad los felicito a todas y todos y a continuar trabajando y también hago un reconocimiento público a todas y todos los diputados de Iztapalapa la verdad a todas y todos aquí están presentes varios yo los reconozco y sé que siempre estarán al tanto de lo que necesita nuestra gran demarcación muchísimas gracias alcaldesa con la información proporcionada en esta mesa de trabajo realizaramos un análisis puntual y profesional en la etapa de discusión y aprobación de el presupuesto de egresos del 2021 que garantiza los principios de eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos públicos como usted lo dijo siempre en beneficio de las y los ciudadanos en este caso de Iztapalapa al haber agotado las intervenciones agradezco su participación en esta mesa y me permito también agradecer a mis compañeras a mis compañeros su colaboración su participación en la misma y por hoy hemos terminado damos por concluida esta reunión de trabajo muchísimas gracias a todas y a todos un buen asparo buena tarde gracias buena tarde a todas a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Clarita otra vez Ana buena tarde hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.